Hola que tal amigos como estan? Soy yo de nuevo su amigo de siempre P.E.K.K.A.S. Y bienvenidos a otro video mas de Captains Bazaar Dream Team Y pues bueno estoy aqui por la revancha Si tiré 300 Dream Balls y me salio Mikael, me salio el Pana, me salio el Angel Y estoy muy agradecido Pero lo malo es que ya lo intenté de todas maneras Y simplemente no cabe en ninguno de mis equipos Entonces pues bueno voy a tirar otras 100 Dream Balls Ok, pero pues bueno esta ocasión pues bueno voy a tirar todas singles Esperando ahora si que a las 5 Milagrosa Pues ojalá y nos salga no? Esperemos que pues bueno este Ya sea uno de los dos y bueno yo prefería a Rafael Pero si nos saliera Anita también estaría muy chingón Aunque pues bueno si ya tiramos 6 Multis, 300 Dream Balls y no nos salio Pues con 100 la verdad no, 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 las posibilidades son muy pocas Pero pues bueno me la voy a rifar no? Chance y Saga la machaca con huevo como por ahi dicen Este, asi que pues bueno voy a tirar 100 Dream Balls Pero en singles, asi que quédense conmigo amigos Vamos a comenzar y las vamos a hacer de manera muy rapida Si este, si de plano vemos que no va a salir nada Pues bueno le hacemos este saltar no? Skill Como este Que aparentaba no? Que iba a salir algo pero no Vamos a seguirle Si ya lo intenté de muchas maneras Y osea mi carril de plano no entra en mi equipo Y todavía si que digas Oh lo voy a poner de goleador, de rematador Pero pues bueno con la nueva actualización ya no se puede Ok seguimos, seguimos Así que déjenme saberme ustedes este Cuantas Dream Balls piensan tirar o ya tiraron Este, yo voy a guardar 200 porque pues bueno ya lo dije en el video anterior Pero ahora es que voy a tirar por los Tachis Así que me interesan mucho sus este, sus Team Skills Si sale el verde pues ya chingué no? Ya tengo tres este Cuestiones japoneses verdes Pero si este Si saliera rojo pues bueno ya tendría dos Uh, puede que aquí sea la milagrosa eh Todo aparenta que si iba a ser Oh Phoenix, lo vi eh Lo vi antes de que saliera No mames Que pedo con este juego wey Ya este va a ser el único SSR que va a salir en el video estoy seguro Vamos a seguirle Nada aquí no mames, no puedo creer que Me saliera ese pinche este, Chester Que tocoleada eh Y dije ah wey voy a chingué aquí se va a hacer En un E5 pero no Tampoco Esto no huele nada de bien eh Y que la verga Estamos casi llegando al límite de lo que dijimos que vamos a tirar Y pues no hay ni señales eh Que se vaya a aparecer el Dreamfest que buscamos Creo que ya tiramos eh Ya 10 Porque pues bueno se llenó el El billetito ese A seguirle Uy de plano eh, nada wey Y esto es donde vemos que las ahorré este Creo en dos meses Más o menos Y creo estamos en las últimas 35 más Nada Que una más La última Y nos vamos Nada Y pues bueno amigos Estamos del lado de la otra cuenta Donde pues aquí vamos a tirar Igual 100 Dreambots Eh De manera Eh De singles Ok Eh Esperemos que en esta cuenta Si salga la Single milagrosa Que nos salga Pues bueno Alguno de estos Jugadores Este Dreamfest Así que pues bueno Vamos a comenzar Aquí tenemos 430 Cuando tengamos 330 Vamos a parar Es más Podemos echar Hasta que tengamos 300 Como ven Así que pues bueno Hay que darle Porque Si no Como se va a hacer La machaca con huevos Si no le damos No Comenzamos Y pues bueno Estamos un poco mal Ya ni pedo Y sigue Next Ok Nada 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 De nada 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 Yo sé que la Single milagrosa Si existe Porque Este Hay Hacienda Necrot Antes de que yo Empezara a grabar Videos Este En el tiempo En el que salió Nukebasa Me acuerdo Que yo estaba Farmeando A lo loco Y yo tiraba Pura Zingo Así a Así como Me iban llegando Las gameballs Yo las iba Tirando ¿No? Así como No hacía videos Ni nada Pues no Raba Entonces Así me salió Nukebasa En una Zingo Entonces yo estoy Seguro Que pues que Si existe La Zingo Milagrosa Y pues bueno Y también Creo al Hyuga El del Sub16 De igual Manera Ese cabrón Bueno Ese no me salió En Zingo Si no me salió En el multi Gratis Ven que En ese tiempo Era 3 más 1 Entonces Este Junté Junté un chingo De dreamballs Y ya Igual En las dos Ocasiones Ya era Estaban A horas O minutos De que Pues bueno Se acabara El dreamfest Y pues bueno Así me salieron Esos dos personajes ¿No? Entonces pues yo sé Que si existe ¿No? La milagrosa Pero pues es muy Muy difícil Que aparezca Vamos 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 Chance Cinco pajaritos Falla En vez de Falla Debe 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 Así como Caldo Algo así Chance Otra vez Cinco pajaritos No Vamos Que se vea Ese Cinco por ciento Todo Si el plan no sale Ningún SSR De hecho si Voy a parar A 330 No creo Gastarme Esos 30 Dreamballs De más Que si Se ve Por la manera En la que Actualizaron La tienda De técnicas Sé que Se vienen Jugadores Buenos Hace que Todo predica Que si va a venir La J League Así que Ojito Con eso Que Dreamboss Nos van a faltar Estamos En las Últimas Cincos No Aquí Sé que No va a haber Nada Las últimas Dos Y pues Bueno Con esto Nos despedimos ¿No? Ya Los Entres Gameballs A la Basura De plano Está muy Cabrón La verdad Sacar Este Parece que Un buen Personaje En Banners Que Pues bueno Que no son De garantizados No son De steps Pero pues Bueno Es que son Jugadoras Son jugadores Que de plano Te cambian El partido Te cambian El equipo Completamente Pero pues bueno Así pasa Y pues bueno Vamos a seguir intentando A lo mejor En el próximo mes A ver Quién Quién sale ¿No? Así que Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero Les haya gustado Dejáense en los comentarios Si a ustedes Si les salió La Zingo Milagrosa O Les dio un puro caldo Como a mí Por supuesto Ya saben Suscríbanse Si aún no lo han hecho Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima